Esto si es grande, Dios mío Ay, no te ha mostrado Ay, no era tan títima, no te ha mostrado Ay, muy viejita, murió Vecina Ay, dígame De cuerpo, a ver, a coger su estilla Ay, esto si es grande, vecina ¿De qué murió? Ay, él murió que estaba preciando una señora Y cuando la señora hizo así, que se quitó Era un hombre y ahí cayó Y lo que no me duele Es que él estaba vivo Ay, sí, mire Tiene tres días muertos Y no hay ni para acá esperando a mi hermano Ay, el hermano Ay, qué loco con él, el hermano Ay, él fue que los criollos Yo llamé a Nueva York y él ni que estaba pegando unos blogs allá Yo le dije, sal así Ay, mire Ay, yo no sabía que eso era tan grande Ay, usted, ay, usted no sabe lo que es esto Tenerlo muerto y afuera Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero lo único que yo quiero es que cuando mi hermano venga para acá Ay, el hermano de él también Que él lo crió desde chiquito, lo recogió ¿Y el muerto que está? No, pero no te pregunto Usted no ve que como está ese muchacho Mujer, tú haces tan bien que no te esto Pa' que el pente es raro Ay, mire, no grites Te lanzo a mi hermano que ese hombre es loco Y le dan unos ataques Ay, cuando va Ay, no grites Ay, no grites Ay, hermano Rías un chiquito ¿Y qué me trajiste un par de chiquitos? ¿Y qué me trajiste un par de chiquitos? ¿Y qué me trajiste un par de chiquitos? Parado El hombre llegó parado Parado, sí, señor Él no sabe nada Él no sabe nada todavía Yo le dije que estaba medio malo Pero yo no le dije que estaba muerto Ay, Dios Que nadie llore Manito Que nadie llore Ay, manito Ay, esto sí es grande Ay, ay, ay Yo dije hasta que él no llegue Que no me lo entierren Me lo pueden ir de raya Ay, malito para que me lo entierren Ay, vestido de calzón Ay, usted no ha sido grande Que nadie llore Que nadie llore Que nadie llore Que nadie llore No, no, yo no estoy llorando No No, manito, manito, no Siéntese aquí No, mira Yo te dije que él estaba medio maloso Pero mira, fue que se Se murió Se fue Se fue Se fue Se fue malo Se fue malo Se fue malo Ay, yo no estoy trabajando Para pasaje Nada más Yo no estoy trabajando Para pasaje Ay Ay, malito 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 Mira Hace tres días Mira cómo está Está calientico todavía Hace tres días que murió Ponle la mano Ay Está calientico todavía Sí, está calientico ¡A ver! ¡Qué ventito! Está caliente, sí. Está caliente. Suéltame. Suéltame. Suéltame, te dije. Tenía que me suelte. No me está madre, que me suelte. ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Oye, ¿para qué me agarra, mamá? ¡Que me suelte! ¡Ay, manito! ¡Ay! ¡Ay, tu cara, mamá, lo sientes por el chiquito! ¡Lo dejaste allá en Nueva York! ¡Ay, yo trabajando! ¡Ay, yo trabajando con Chaveto, señores! ¡Con Chaveto! ¡Ay, sí! Y cuando me dieron lo del pasaje, yo le dije, Chaveto, se me murió mi hermano. ¡Vamos! Y él me dijo, dije, yo te lo compro. Él es gracioso y me lo decontó, me lo decontó. ¡Venga, lo que pasa es que no tenemos caja donde meterlo! ¡Que no! Eso no es problema. Señores, familiar mío, oígame, llama a la funeraria. ¡Llama a la funeraria! ¡Ay, qué bueno! Que venga, que venga alguien para que lo mira. ¡Sí! En la funeraria todo lo tanto. Pero ahora son tres días. ¿Se puede hacer un favorcito? No me mire. No me mire. No me mire. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ay, para que mande a alguien para que me lo mida. Sí, el muerto. El muerto. Sí, para que me lo mida, para que me lo envieran a mi hermano también. No, pero yo no se preocupe, que hoy yo lo que más hay en esta casa. Sí. Dice que sí. Sí, tenemos un par de dichos disponibles. No te dame ¡resse! Gracias por ver el video.